Ciudad Verrita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa ¿Nos sentamos? Eh, no, no, mira, yo creo que es mejor que nos vayamos, viste, porque, este... Aquí hay mucha gente, esto es lleno Ay, no, si tú me dijiste que aquí hacían la mejor sangría del mundo Además que, yo me muero por probar esa sangría Así que no me cambies la seña, ¿sí? No, 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 ven acá, este, ya va, ya va, ya va Esperate un momentico que se me ocurrió algo mejor, así que, ven, ven, sígame por aquí Ven acá, ven acá Vengan a no, este está para hacerme una tortilla Ya ves que pasa con la fría y te hace, en el alquillo No, 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 ¿qué pasó? Ay, yo sé, yo dije, eh, para cañer, hijo ¿Qué mà, vale, cómo estás? ¿Qué haces ahí? Bueno, vale, que tengo una amiga que es muy especial y estaba loca por conocer este lugar. Y entonces, bueno, qué mejor manera de conocer un restaurante que por su cocina. Linda, ¿no? No, bueno, sí, vale, vamos aquí mismo, vamos a comer aquí mismo, acá, mira. Eso es muy normal, o sea que en España se comen en la cocina. No, pero para allá, ya llegó. Ya sí. Bueno, ojos grises, mi bella, le cuento. Aquí en esta comuna el comedor abre a las seis de la mañana, consigues café recién colado y las mejores empanadas del mundo que las hace peregrina. Eso sí, a esa hora hay cola en el baile. Me imagino. Claro, pero como tú y yo, somos un par de sinvergüenzas que no vamos a quedar un rato más en la cama, acurrucados. No nos importa. Y el café, yo se lo llevo hasta la cama. ¿Tú te diste cuenta que hoy vamos a pasar la noche juntos? Completica. La de hoy, la de mañana, la de pasado mañana y todas las noches del mes. Pero no se me preocupe, que esto es temporal. Una princesa no merece vivir en este sitio. Claro, además tu papá se va a enterar, va a venir, va a dar dos tiros y es mejor que otro. Ay, Grillo, ya no digas eso. No repitas eso más nunca en tu vida, por favor. Ay, tranquila, tranquila. Te voy a decir un secreto. Yo corro rapidísimo. Uf, como Superman, pues eso es más rápido que una bala. Pero, ¿qué te digo, Fedora? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Que estaba bien, pero gran cosota. Si se acaba de ir, ¿qué le va a poder pasar, ah? Esa está en casa de la cucaracha. Vámonos a verla a casa de la cucaracha, que ella está donde el muchacho es ese. Sí, sí, debe estar, mamá, ya. Diga, hija, ¿tú sabes dónde está él? ¿Qué? ¿Sabes dónde vive, por lo menos? No, que me está sabiendo yo, abuela, nada, para nada. Pero, mi amor, yo mañana te voy a dar una platica. Porque yo sé que tú la vas a ver. Y tú le das la platica de parte de mí, ¿verdad? Sí, está bien. Pero no lloré más, yo soy la duña. Ay, Dios mío. Pero ahora vale a ese muchacho se porte bien con mi hija. Que no me le vaya a hacer daño, porque ella es una niña, ella ni siquiera toma el metro. Ay, Dios mío, si mi hija está acostumbrada a vivir como una princesa. Mira, hey, don Leni. El grillo la ama a ella, de verdad. A mí me consta que, bueno, que él es un buen muchacho, de verdad. No tiene por qué preocupar. Igualito que tu papá. Era muy buen muchacho. Y yo estuve 25 años durmiendo con él y mía, durmiendo con el enemigo 25 años. Está bien, está bien. Ya, a ver. Hija, pero tú no la viste. ¿No le sentiste vos de arrepentimiento? A lo mejor se quiere venir, ¿no? Arrepentimiento. Sí, como arrepentimiento, arrepentimiento. No, la verdad es que no. De repente sonaba un poquito asustada, pero... Ay, para hacerte franca, doble M. Kimberly, sonaba bien definitivo, ¿viste? Qué tristeza, qué vergüenza. En el día eres una dama y en la noche es tú. Ay, qué fastidio. Yo no soy casinta, ya te dije. Compadre, qué bueno que aparece, compadre, qué bueno que aparece. Feliz y relajado. ¿Nos vamos? Hace rato teníamos que habernos ido de aquí. ¿Pagás esto, ahora? No, 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 no. Este... Es la primera vez que viene Ponsito esto. Y le me imagino que esto va por la casa, ¿no? ¿Te parece? ¿Ah? ¿Te parece? No, yo diría que no. La discreción se paga. Y aquí somos muy discretas. No como en otros lados. Que las esposas se enteran tarde o temprano. Y encima abusadorcita. Mañana te vas tempranito a la casa, recoge los cuatro trapos que tienes allá y te vas porque estás botadísima. Oh. ¿Qué? Yo no quiero que mi familia se mezcle con gente que trabaja en este mundo. Buenas noches, gracias por todo, de verdad. Muy amable a todos ustedes. Te llamo mañana. Eh, hasta luego. Gracias, de verdad, gracias. Hasta luego, señora Orca. Compadre, yo no veía la hora de salir a este lugar. ¿Te imaginas que nos hubiésemos encontrado a alguien conocido? Ah, no me puede. ¿Jefe? ¿Señor Kike? Pero, ¿qué hacen ustedes aquí? Junior, por Dios, qué pena. Llegaste tan rápido y yo ni siquiera me he vestido. Ah, no, pero tranquila. Si es por mí, no te preocupes. Así estás perfecta. Además, estás en tu casa. Ay, qué pena. Pero bueno, tienes razón. Este, disculpe el reguero. No te esperaba tan pronto. Mira, pedí comida Thai porque la verdad es que a mí me mata la comida Thai. ¿No te importa? La comida Thai es la que está ahí. Junior, qué graciosillo. Mira, ¿te gusta la comida Thai? Me gusta la comida que no engorde. Es que tengo tres kilos de más, chama. ¿En serio? Pero ya empecé a hacer ejercicio, tranquila. Ah, sí, yo quiero ver eso. ¿Cuántos kilos? Yo te veo muy bien. Mira, te invito un vino. ¿Sí? Este te lo serví yo. Los próximos los sirves tú porque echamos de confianza. Ay, yo bravo. Y yo más. Mira, ya verás cómo te explico cada detalle de tu contrato y cambias de opinión. Salud. Salud. Rosita, allá va. Rosita, Rosita, no. Rosita, no. Rosita, no. No, Rosita, no. No, 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 chama, no. ¿No qué, Juan? Que no, chama, no. O sea, tú sabes que a mí me cuesta burda decirte a ti que no. Pero no vale, ¿no? Porque después nos volvemos locos y mañana hay que pagar las consecuencias, pana. Tú lo sabes, ¿ok? Vamos a hacer algo. Yo voy a ir a la sala y voy a buscar un vinito que compré y lo discutimos, ¿te parece? Sí, sí, pero lo discutimos afuera, Rosita. Ay, mi amor, pero bueno, compláceme en algo, Juan. Juan, quédate aquí y espérame, ¿sí? ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Yo quería hablar con Juan. ¿Con quién hablo? 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 ¿Con quién hablo?